... Bueno, la verdad, nos vamos medianamente conformes porque el gobierno ha aceptado el piso salarial que nosotros pedimos desde el primer momento, elevar el piso de 2.450 a 3.100 pesos y es en una sola cuota para los compañeros que menos ganan. Eso va a beneficiar a casi 7.000 trabajadores que están esperando esta plata. Eso es lo que ya está acordado, obviamente, falta acordar el porcentaje que ellos están tirando para el resto de los compañeros, que es 180 pesos a la base del cálculo, aproximadamente un 32%, pero queremos saber cuánta plata es cada trabajador. A los trabajadores que tengan título, que no tengan título, y de acuerdo a la antigüedad, para recién responder el día martes. Por eso esperamos que los compañeros acompañen de la misma manera, para que uno no se siente solo, para poder hacer fuerza, y puede sacar unos pesos más del gobierno.